Perú para mí siempre es un placer poder conversar contigo, pues no, y emocionado por un partido muy bonito, pues una final siempre llena de expectativa cualquiera. Estadio lleno, ¿qué puede pasar en este partidazo, Wilfredo? Las finales, pues hay que verlas, ¿no? Porque no todas son iguales, ¿no? Vienen dos equipos que han demostrado a lo largo del campeonato una solidez tremenda y lógicamente Arequipa va a gozar de una tremenda final, de una primera tremenda final, ¿no? Esperemos que todo sea de la mejor. Y Melgar despertó, había como perdido la memoria futbolística el Melgar, pero ¿en qué momento la recuperó en las semifinales contra Cristal? ¿Se ha visto nuevamente a ese buen Melgar, Wilfredo? Sí, creo que los golpeó mucho, ¿no? La sudamericana, la eliminación por el equipo ecuatoriano, independiente del Valle, pues creo que eso los tocó bastante, entonces, pero gracias a Dios, para ellos han sabido remontar, ¿no? Era, hubiese sido muy penoso de que se queden en una final, ¿no? Por todo lo hecho a nivel nacional e internacional, ¿no? Porque han hecho muy buenos partidos. Es verdad, y hay figuras importantes, ¿no? Iberico, ¿qué importante ha sido en esta llave contra Cristal? ¿Tres de los cuatro goles? Fundamental, ¿no? O sea, creo que se ha venido asentando y lógicamente con cuestas, pues, es una delantera de temer. Llegan en un buen momento y creo que les va a servir de mucho, pues, el potencial que tienen ellos, ¿no? Es verdad. Además que en ese partido contra Cristal no jugaron los centrales titulares, en el partido en Arequipa, en Lima, ya jugaron los titulares. Y esto demuestra lo importante de tener un buen plantel para llegar a estas instancias finales, Wilfredo, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, el equipo que quiera lograr objetivos, pues, tiene que estar preparados los 28, 30 personas que componen un plantel, ¿no? Yo, en este caso, creo que Melgar lo ha demostrado y, lógicamente, Alianza, ¿no? Alianza también ha hecho un remonte tremendo con Chicho Salas y de verdad que se espera una final muy bonita. Yo estoy correteando ahí en el trabajo como para poderla ver la final ahora a las tres. Es verdad, como todo el Perú, a quien quiere estar dándose un tiempito para ver la final. ¿Cómo marcar a Barcos, que es el desequilibrante, la experiencia que tiene tú como nueve? ¿Cómo marcarlo a este delantero tan importante que tiene Alianza? Barcos es un delantero típico, nueve, ¿no? Grande, fuerte, que sabe jugar mucho de espaldas. O sea, sabe... Y la cubre, ¿no? Sabe que... Lógico, sabe cubrirla bien y eso es bueno, pues, apoyarse de espaldas, ¿no? Para poder girar y que puedas buscar el vacío para el gol. Nada, o sea, el tema técnico, táctico y ver cómo van a tomar los hombres ya es cuestión de los técnicos. Pero definitivamente la tienen difícil también, Melgar. O sea, tienen tremendos jugadores, ¿no? Es verdad. Estamos seguros que va a ser un partidazo, transmisión de All Perú. Todo el mundo observando esta primera final de la Liga 1 de Exo. Muchas gracias, como siempre, Ulfredo, por estos minutos para el canal del fútbol. No, Ramiro, agradecerte siempre a ti, la reverencia que tienes conmigo y un saludo tremendo a todos de Gol Perú. Gracias, muy amable.